Buenos días, parceritos y parceritas. Estamos desde El Cairo, en Egipto. Hoy vamos a ver el Citadel, que es la ciudad de Citadel, donde está la mezquita. Vamos a ir también a comer y bueno, ya les mostraré más. Estamos caminando por el vecindario y está súper chévere. Por donde estamos caminando se llama Madi. La verdad, la zona está súper chévere. Hay como muchos restaurantes, tiendas, donde pueden comprar cosas o comer. Vinimos a comer algo, and sweets and treats, y se ve súper agradable. Ya les muestro. Si no quieren así como comida egipcia, sino que quieren algo más occidental, como europeo, y suave al estómago, pueden venir acá. Está súper agradable. Nos trajeron nuestro desayuno. Bueno, nuestro brunch. Vean qué rico. Esta tienda me encantó porque vende productos naturales para el cuidado personal hechos en Egipto. Esta tienda me encantó porque vende productos naturales para el cuidado personal hechos en Egipto. Y ahora vamos a ver estas tiendas tan lindas. Miren qué bonito. A ver qué hay. Vinimos a visitar Títadel donde está la mezquita. Vinimos a visitar Títadel donde está la mezquita. La ciudadela de Saladino es una fortificación medieval de la era islámica en el Cairo Construida por Salah Adin y desarrollada por los gobernantes egipcios posteriores Fue la sede del gobierno en Egipto y la residencia de sus gobernantes durante casi 700 años Para entrar tienes que pagar alrededor de 10 dólares La ciudadela de Saladino Al entrar ven miles de luces, se ve súper lindo ¡Gracias! ¡Gracias! El recorrido fue muy interesante Y a pesar de que la ciudadela fue construida en el siglo XII a modo de fortificación para proteger la ciudad de las cruzadas Está muy bien conservada, también puedes ver varios templos, el museo militar Y tomamos alrededor de tres horas para realizarlo Vamos a ir a la montaña Mocatán Para ver toda la ciudad, ahí vamos a tener una vista panorámica Ya saben, para que no se pierdan, este hermoso lugar se llama Cornish Mocata No es un lugar turístico, los locales lo conocen y es donde pueden observar el atardecer Se pueden sentar, tomar algo y ver el nilo, la ciudad, está tan hermoso Estamos en el barrio Mahadi y vamos a ir a comprar comida A un restaurante que se llama a un restaurante que se llama Suba Porque después vamos a ir a tomar un barco para recorrer el Nilo ¡Sí! Este río tan importante en África ¡Qué emoción! Ya les voy a mostrar todo Ya nos dieron la comida Así que vamos a ir a coger el bote Y aquí estamos para tomar un paseo por el río Nilo El viaje nos lo dejaron en 200 Egyptian Founds El bote solo para nosotros por una hora Estamos listas para nuestro paseo por el río Nilo ¡Suscríbete al canal!